Desde mi perspectiva, yo podría decir que desde hace, no una semana, es desde hace tres semanas, y quiero decirlo que desde hace tres semanas, porque nosotros al interior de la Fundación Amigos de la Salud veníamos batallando con el tema de las redes sociales, y veníamos incluso recibiendo varias acusaciones malintencionadas, fuimos objeto de muchos comentarios inadmisibles en las redes sociales, que aunque tú quieras dar las explicaciones, siempre quien quiere quedar en el ambiente con el tema de que hay problemas en la prestación de los servicios de salud, es la comunidad. Y quiero decirles que nosotros hemos batallado desde hace 15 días, y esto es así porque tal vez cometimos un error grande, y es que las clínicas no salimos a poner los protocolos que nos impuso el gobierno para decir, así va a ser el tratamiento que debemos darle a la comunidad. Así va a ser las visitas, así va a ser los entierros, así va a ser la entrega de los resultados, así va a ser el ingreso de los pacientes. Tal vez porque pensamos que las personas iban a tomar el autocuidado como una premisa sí o sí de parte de cada familia, de cada ser humano, y no que a las clínicas nos tuviera la tarea de hacer el detalle para que entiendan que esta situación es una situación real y es una situación que genera mucho conflicto porque tiene relación con el ser humano. Entonces quiero decirte que desde hace tres semanas Fundación empezó a vivir la experiencia. El lenguaje de las personas se hace realidad, y cabe decirte que muchas veces en las redes sociales nosotros vemos personas intelectuales descalificando la labor de los médicos, colocándoles seudónimos a las clínicas para malversar la información que se tiene de ellas y el buen cuidado que se hace de ellas. Entonces estamos ante una realidad que se ha generado en el lenguaje de las personas, que se ha hecho, digamos así, afirmación porque estábamos huérfanos. Es decir, nadie sale a defender a nadie. Es decir, ya ustedes vieron lo que pasó con el ministro. Entonces si desde el ministro hacia abajo a nosotros solo se nos descalifica, pero las entidades no salen a desmentir, nosotros vamos a tener que seguir dándole tiempo al tiempo para que la gente hoy sepa cómo es el verdadero, digamos así, o lo que produce atender hoy en día un paciente en las instalaciones de salud.